Tiene como tradición hacer la semana de la educación técnica donde se muestran todos los trabajos que se han hecho en la escuela a lo largo del año, ya sea para los chicos, para las entidades como el Consejo Escolar, para la propia escuela, como habrán visto que se van haciendo parasoles y mantenimiento preventivo en la escuela y es fruto de lo que se ha hecho y se ha trabajado durante el año. Exactamente, bueno, y vimos realmente trabajos muy lindos y con mucha capacitación porque los chicos llegan a eso debido a la capacitación que tienen. Sí, este año además de la muestra de trabajos por parte de taller, que es un clásico, se sumaron los trabajos de los profesores del área artística como una manera de empezar a abrir, creo que parte de la política nuestra es abrir la escuela a la comunidad, a la gente y compartir por parte del esfuerzo y del trabajo de los profesores de todo el año, mostrarse y dar a conocer y compartir entre todos qué es lo que se está haciendo. Exactamente. Bueno, y con el jefe de área estuvimos recorriendo toda la escuela y todos los trabajos que hicieron, ¿no? Sí, la verdad que los chicos han trabajado mucho, vemos que tienen ganas, la mayoría de los trabajos que vimos son hechos con muchas ganas y bueno, seguir siempre dando lo mejor de cada uno de nosotros, tanto sea de los docentes como directivos, para que el chico pueda desarrollar sus habilidades y pueda ser un técnico de formación completa, que es muy importante para lo que es alto, ya que tenemos un parque industrial muy importante, dejamos de ser una ciudad agroganadera solamente y pasamos a ser agroindustrial, entonces es muy importante que los técnicos estén preparados. Ahora estamos trabajando en proyectos con las empresas en un laboratorio de automatismo también, que va a permitir que los chicos salgan mejor preparados para la última tecnología que hay dentro de las empresas. Así que bueno, seguir poniendo nuestro granito de arena como directivos para que los chicos tengan lo mejor, para que el día de mañana puedan ser unos técnicos bien formados. No solamente como técnico, no solamente por las capacidades técnicas propiamente dichas, sino también como personas. Nosotros queremos un ser íntegro, totalmente sociable, con las características de toda buena persona, para desarrollarse en el ámbito laboral, ya sea en empresas o como técnico trabajando por su cuenta. El alumno de acá sale con un título colegiado, por eso que la carga horaria es el doble, es un año más que cualquier escuela secundaria, pero sale con un título matriculado, lo cual le va a dar la posibilidad de desenvolverse como profesional. Tanto sea en relación de dependencia como en forma autónoma. Eso requiere de una educación compleja, completa, y hay que prepararlo para la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!